La ciudad de Nueva York es una de las ciudades más caras para vivir alrededor del mundo. Casi 3 millones de personas son pobres en este lugar. La Iglesia Católica realiza una jornada de entrega de alimentos y ropa para quienes más lo necesitan. Algunos refugiados que han llegado hace poco a esta ciudad enviados desde la frontera con México. Además también aquí vienen a buscar las personas que no llegan a fin de mes con el dinero que ganan. En la escuela de mis niños, ellos le dieron una tarjetita que vengan para acá y buscamos esta dirección. Nos dimos acá con el padrecito, nos dimos y así es buena la ayuda. ¿De dónde vienen? ¿Desde la frontera? Desde la frontera cruzamos México. Estaba súper muy feo de entrar acá al país. Es feo, muy duro para venir acá. Es feísimo. No les recomiendo a nadie que vengan porque es muy feo, es muy duro. Lo que vivimos es los maltratos de los policías de cada país. En México fue lo más duro ahí, los policías mismos nos robaban. Nos hacían cosas que no se deben a las mujeres, a las mujeres más. Venimos aquí a buscar alimento porque la cosa está muy cara, la comida está muy cara. Y ellos nos sirven muy bien, nos dan las frutas, nos dan vegetales. Muchas veces hay carne, otras veces como ya dice hay huevos, nos dan leche. Es un servicio muy bueno que ofrece esta iglesia católica. ¿Cuánto se necesita para vivir? Aquí, humildemente. Dependiendo, un ejemplo, un lugar como este aquí, que es un área pobre. Y si la persona, un ejemplo, tiene que pagar, un ejemplo, 700 pesos de renta, yo creo que un mínimo de algunos 3 mil dólares al mes. ¡Gracias! ¡Gracias!